¡Gracias! 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 Para comer yo no sé, 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 prefiero tener un Mercedes que tener, un cornillo de marfín yo no sé, ay de ti, ay de mí, de usted y de él que no pudo entrar, el verbo ay vamos a hablar, Existe el hay, es el hay del amor, existe el hay, es que se olvidó, existe el hay, es el hay de dolor, pero el más gracioso de todos, es el, ay, 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 ay. Esos piedras de riñón Vamos todos a pisar, uva, uva Vamos todos a pisar, uva, uva Y una vez que te pisas, uva, uva Y una vez que te pisas, me las bebes Yo no sé qué hacer para no beber Pero si no bebo yo, se lo bebe a quien Se lo bebe Este es el primer premio de Pesta Bota Este es los agujeros de Jesús Este de nieve se llenando a la boca Y este es el premio que se cambió con fulú El trofeo de casa fue Pampo Dentón Y a Maricón del fruto se le entregó Y este payaso lo tenía encima Y una revista de la disputación El cuadro que va detrás Como el traeso tan fino Se entregó en el homenaje Este es el señor de un mojín Para que la paz Y yo se le dé Y yo se le dé Todo se le dé Y mora hoy yo me llamo Andá y tapate Andá y tapate Tengo un agujero en el placentín Tengo un agujero más o menos aquí Por eso Tengo un agujero en el pedestal Y otro más allá Que lo disimulo Este es el agujero El agujero del O solo guatina Guatina del forele Guatina del forele O solo guatina El juez caro friso Más de carpato Baby Más de carpato Baby El juez caro friso Como la letra Es el agrupación Y todo el mundo Puede colaborar Este trozo que antes Le hemos cantado Nos lo ha sacado Un llamito de libertad Ay, caray, caray Ay, qué me lo menos Que tiene el cari Pero los dedos A confundir Que cerca es Zaragoza Que no es el de aquí Para poner nada De la moda Ahora te canto El cocumín Este trozo que antes Que sea vivo Suena como nuevo Y en versión maní En versión maní En versión maní Fue la marca de una batidora De un rico nuevo Que se cantó así Má, má, má Má, má Má, má Má, má Má, má Está loca María de la Mercedes M,M,M,M,M,M De hace bien Por Dios O, 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 o Porque tenemos Senin Papa Bar above Y hasta que Chegue el 92 O de tener la playa y de los monumentos, o de tener murallas para que no pegue el viento, o de tener pelada y monedoteado, pero a llegar febrero, vaya, vaya, aquí no hay falla, vaya, vaya, aquí no hay falla, vaya, vaya, qué coincidencia, porque las fallas son de Valencia. Si quiere andar, si quiere bailar, pues mueve la gente, el paso está detrás de la cáscara de una goquilla, detrás de la cáscara de gobelizos, la domenizos, detrás de la cáscara de don Shafina, detrás de la cáscara se condenó el buen obisón, detrás de una cabrilla y de dos caracoles, olé, 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 ¡qué bonito vino! ¡Ojo al gato! ¿Quién me ganó? Este trofeo está eso de sueño, este trofeo tan solo tiene un dueño, mi dueño es el que me da una pasión, ojo, yo quiero ser el primer premio, pero sin interés, para ese público que se lo merece, cumplir el premio por su gran afición, ojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!